volvemos al artículo de 3djuegos y ahora precisamente en Suicide Squad y es que efectivamente la gente está totalmente descontenta prácticamente todo el mundo está descontento con el nuevo videojuego este del escuadrón suicida no el Suicide Squad Kill the Justice League y efectivamente el playstation entre otras plataformas está devolviendo el dinero de todas las ventas que bueno que al final los clientes han han acabado descontentos con el videojuego y han decidido devolverlo porque no le gusta porque no le ha parecido un buen videojuego por el tema del del politiqueo y por haberse cargado directamente a los personajes que probablemente sean muy queridos no personajes como batman como superman bueno y los malos también Harley Quinn por supuesto lo que es como se llama este Deadshot en fin todos estos superhéroes y supervillanos como ya sabéis se lo cargaron tíos se cargaron el videojuego y están pidiendo el reembolso vale por supuesto también el titular es muy pretencioso este titular de 3djuegos porque inmediatamente te hablan las quejas con Suicide Squad son grandes y playstation estaría haciendo algo que ya hizo con cyberpunk 2077 es decir le están tirando mierda al cyberpunk 2077 por el simple hecho de que en la versión de playstation 4 sí que es verdad que el videojuego estaba rotísimo vale pero el videojuego precisamente era una maravilla vale el videojuego tiene muy buen argumento tiene muy buenos personajes tiene los nps son todos increíbles lo que es también las misiones son muy buenas del cyberpunk y la verdad que me parece un auténtico crimen comparar el suicide squad un sacrilegio vamos un sacrilegio comparar el suicide squad kit de justice league con el cyberpunk 2077 es que no tiene nada que ver son videojuegos totalmente contrapuestos vale o sea es que no tiene absolutamente nada nada que ver vale para que hagáis una idea de lo podrida que está la industria del videojuego y todo lo que lo rodea incluyendo por supuesto lo que es la prensa no lo que es la prensa salió el cyberpunk roto incompleto si o sea si o mar salió roto y con bugs pero el cyberpunk es muy buen videojuego vale es un pedazo de videojuego tío y es un videojuego que todo aquel que pueda jugarlo yo lo recomiendo que lo juegue el cyberpunk 2077 muy muy buen videojuego tío de verdad lo único que pasa es que en la versión de playstation 4 que además fue sólo la de playstation 4 salió rotísimo vale salió rotísimo probablemente por las dificultades técnicas de portearlo para esa videoconsola o sea por ejemplo la versión de equipo la versión de pc y bueno las versiones que salieron de equipo de pc y de pc no tenían tenían bugs evidentemente pero no esos bugs vale los bugs sobre todo se dieron ni la de playstation 5 tampoco era era de playstation 4 la versión que estaba fallando vale realmente esa era la versión bien vale pues aquí tenemos tenemos precisamente esto totalmente totalmente pretencioso el titular como veis pero es que ahora en la misma en la misma página tres doritos más tarde vale tres doritos más tarde precisamente te dice suicide squad quiere recuperar la confianza en los jugadores con su temporada 1 el joker será personaje jugable por supuesto vimos al otro día el joker el joker va a ser un hombre deconstruide vale va a ser una aliade por supuesto todo por tratar de complacer a harley queen harley queen pues bueno ya sabéis que ahora mismo la han puesto en este videojuego es una charo y por supuesto se cargaron todo lo que es la sensualidad del personaje todo todo se lo cargaron vale por supuesto probablemente saldrá diciendo que no necesita ningún hombre después de después de haber sido todo lo que es con el joker impresionante y bueno aquí tenemos la noticia de que quiere recuperar la confianza en los jugadores con su temporada 1 pero de repente te dice que no ha cumplido la expectativa tal y cual y de repente te dice que después de haber visto que están devolviendo en masa el videojuego del suicide squad te dice que la comunidad está disfrutando el videojuego de rocksteady está disfrutando mucho el juego de rocksteady y por supuesto te habla de que ha pasado a 380 usuarios en línea en steam cuando hasta gotham knights tiene más jugadores en steam ahora mismo o incluso bueno por supuesto aparte de gotham knights los anteriores batman no el batman arcana si lune en arcana y del arcana city todos no todos están teniendo muchos más jugadores ahora mismo que el suicide squad y como ya os digo el joker cuando lo metan en en esto en como veis aquí está el joker como veis aquí está el joker o como sería en hispanoamérica el guasón como veis tenemos al guasón aquí y esto lo que pasa en esto lo que va a pasar vale por supuesto también el 26 de marzo para va a llegar el videojuego a epic games vale va a llegar a epic games cuando tenía pensado ya entrar el 5 de marzo este videojuego vale o sea terrible lo que está pasando alrededor de suicide squad como ya veis todo el asunto de sweet baby y todo lo que está pasando bueno pues todo esto como ya os digo va respecto a lo que está pasando en torno a suicide squad y os he demostrado como se contradice la prensa en dos noticias y como ya digo son dos noticias incluso me atrevería a decir que si no eran del mismo día era una del día anterior y otra de hoy una de ayer y otra de hoy como veis no tiene sentido ninguno que primero te hablen de reembolso masivo en playstation comparando comparando un producto como es suicide squad que ha salido primero rotísimo porque no se pudo jugar incluso en acceso anticipado luego por supuesto se ha reembolsado un mogollón de copias muchísimas más y luego por otro lado también diciéndome que la gente están devolviendo en masa el suicide squad cuando por otro lado me estás diciendo que lo están disfrutando mucho y no tiene sentido no tiene sentido luego disfrutándolo mucho teniendo hasta otros títulos muchos más jugadores concurrentes títulos más antiguos y de hace bueno hablo de 10 años de 10 de más de 10 años teniendo otros títulos más jugadores que este suicide squad vale o sea con lo cual no tiene ningún sentido estas dos noticias juntas no se entienden vale no se entiende ninguna bien ya hemos visto el tema de barba ahora vamos a ver el siguiente tema chavales porque el siguiente tema es bastante jodido tío